No podemos acercarnos más allá porque me dice que la zona no es muy segura. Pero imagínate, esto para nosotros los caraqueños, cuando se dice que no es seguro, hay que hacer caso porque puede ser letal. Esta es una avenida europea de hace un ciclo. Una calle de lo más tenebroso. Dígame de noche esto aquí debe ser canto. Bueno, de noche esta calle no es que se ven.